¡Ay, party! Sábado 3 de diciembre, sábado 3 de diciembre, será el primer fiestón navideño de Bonaeros en Massachusetts. En vivo, el karaoke de DJ Andy Russo, exhibición de salsa del Club Salsero de Bonao, Eric La Rumba, Tony Vargas en concierto navideño y un DJ sorpresa. Además, un homenaje musical a los artistas de Bonao, El Torito, Nelson de la Hoya, Omega, Darling, Luigi Arias, Luis el Terror Díaz y muchas sorpresas más. Primer encuentro navideño de Bonaeros de Massachusetts. Recuerda, sábado 3 de diciembre en Malayas Nightclub, en el 2 de la Newberry Street en Lawrence, Massachusetts. Sábado 3 de diciembre, primer encuentro y fiestón navideño de Bonaeros en Massachusetts. Recuerda, sábado 3 de diciembre desde las 9 de la noche en Malayas Nightclub. Animación en vivo del cibernético, Joanny Payano. ¡Gracias! ¡Gracias!